...pueden traer, eso es lo que siempre he pedido al SAC, que por favor en los pasos fronterizos y la gente que estamos trabajando en turismo en Tierra del Fuego tienen que ayudarme en eso la famosa esponja para desinfectar los zapatos y bueno, esto sería más o menos el cielo que uno vería, es más o menos a esta hora con la ayuda de estos programas planetarios puse el cielo de esta hora sin el horizonte y ese es más o menos el aspecto del cielo, ese aro enorme es la Vía Láctea y con algunas de las estrellas más conspicuas destacadas en esa fíjense este gráfico tan interesante que encontré, que es la distribución de población mundial por latitud no hace falta que les diga que la contribución de Tierra del Fuego a la población mundial casi ni... no tenemos ni un puntito rojo creo que hay pero lo interesante es que yo digo que el aspecto del cielo depende de la latitud digamos, hay un porcentaje enorme, si no la mayoría de la población mundial no tiene acceso a ver las cosas que nosotros vemos de nuestro cielo entonces este sería el elemento que nosotros queremos poner en valor justamente para hacer atractivo una visita, una actividad astronómica en esta región ahora ya es la figura anterior, ya con los puntos cardinales y esta es un... esa grilla corresponde al sistema ecuatorial de un sistema ecuatorial absoluto sería en este caso y esta grilla, digamos, es la que nos define las coordenadas de las estrellas y nos permite analizar qué parte del cielo ven, se ve desde otras latitudes o no ustedes saben que... esto es mirando hacia el sur, ese sería el polo sur celeste si uno mira hacia el polo sur celeste... ¿dónde está el sur acá? que estoy medio perdido allá, ah, bien si uno mira hacia el sur ve rotar ese cielo estrellado en el sentido de las agujas del reloj esto no es casualidad, el sentido de movimiento de las agujas del reloj es el que usamos o el que se usaban cuando los relojes tenían agujas justamente porque en el inferior norte si uno mira el sol el sol se mueve en el sentido de las agujas del reloj como acá nosotros estamos mirando también hacia el sur vemos que todo el firmamento hace este movimiento diurno exactamente en el sentido de las agujas del reloj pero esta grilla nos permite analizar qué porción del cielo es exclusivamente nuestra y remitiéndonos a la distribución de población mundial más o menos a la latitud media de Europa ese cielo no se ve y si agrandamos un... no, perdón el círculo máximo cada línea son 10 grados 80, 70, 60 50 es el cielo que se vería digamos que no vería lo que está encerrado es el cielo que no ve exactamente la mitad de la población del mundo y si nos remitimos a una latitud media en Europa esas son las estrellas que jamás verían en ninguna época del año desde una latitud media en Europa ¿y qué hay ahí? esto es los círculos anteriores pero ya un poquito con un acercamiento y ese es el horizonte nuestro desde Tierra del Fuego y la verdad que los objetos que tenemos acá son objetos realmente destacables además de la parte más densa de la Vía Láctea que muchos europeos no ven allí están el saco de carbón muy próximo a la Cruz del Sur que es una nebulosa oscura es desde Tierra del Fuego es notorio el saco de carbón uno mira hacia la Cruz del Sur y ve una mancha en donde prácticamente no hay ninguna estrella bueno, es esta nebulosa este material intelectual que está absorbiendo la luz de las estrellas que están detrás es la nebulosa más grande visible a simple vista está en nuestro cielo también están perdón que no las puse acá las dos nubes de Magallanes dos galaxias irregulares la nube menor está más o menos por acá y la nube mayor está más o menos por acá son uno dice vamos a ver una galaxia lo único que tiene que hacer es salir a simple vista esas galaxias tienen una declinación de 72 y 75 grados aproximadamente no son visibles para la mayor parte de la población del mundo desde sus sitios de habitación permanente lo único que necesitamos para disfrutar de eso y es un espectáculo realmente maravilloso es una noche despejada sin luna y el espectáculo que se presenta es verdaderamente imponente en una noche sin polución lumínica sin luna es un espectáculo maravilloso eso por hablar de las agrupaciones estelares si uno ya habla de las estrellas bueno tenemos la famosa cruz del sur el puntero de la cruz que son alfa y beta centauro alfa del centauro uno lo mira y piensa que es el sistema estelar más cercano a nuestro sistema solar que la luz de esa estrella salió hace cuatro años que es en términos astronómicos es nada es una estrella amarilla y además con un telescopio muy sencillo el telescopio la resuelve alfa del centauro es un sistema triple las dos componentes principales se resuelven con un telescopio muy chico entonces es realmente imponente verlo a simple vista y verlo por el telescopio es una de las estrellas dobles más lindas que se pueden observar con telescopios chicos si ya tenemos un telescopio un poquito mejor instalado que el viento local no lo haga vibrar es decir, si está protegido mejor uno tiene algunos objetos maravillosos para observar muy fácilmente como el cúmulo globular omega centauro que es una cosa bellísima que se ve con un telescopio muy pequeño y la lista podría ser interminable si uno prepara algo que es realmente atractivo con recursos bastante discretos es decir que este eje pienso yo tiene una gran potencialidad sin agregarle mucho más nada el otro eje que les comenté era que visión del cielo tenían los pueblos originarios los cazadores recolectores entiendo en general no se caracterizan por una muy buena relación con la astronomía en general identifican con personajes míticos unas pocas estrellas en el caso de los Yelnang muy pocas estrellas pero así todo es bastante interesante ver el relato que tienen asociado o que tenían asociado al cielo nocturno esta es una imagen ya esta grilla corresponde con un sistema de coordenadas horizontal el cero en esta grilla es exactamente el horizonte el centro es el cenit esto también corresponde a un día a cierto día y a cierta hora que es más o menos esta y esto piensen ustedes va a tener la rotación diurna normal o sea esas coordenadas obviamente no son absolutas van variando pero esto lo voy a usar para para contarles algo muy poco del discurso que tenían los Yelnang sobre el cielo hace muchos años atrás hace como casi 30 años atrás hicimos una recopilación con Carlos Valdazar es un librito que anda por ahí circulando y de ese librito lo refloté y saqué un poco esta información que está basada fundamentalmente en los libros de en los trabajos de Martín Guzín de Ian Chapman los Yelnang dividían el firmamento en cuatro cielos el cielo del norte el cielo del sur el cielo del este y el cielo del oeste esos son los nombres el cielo del sur arriba el este y el oeste derecha e izquierda respectivamente lo a esto se le agrega que en cada uno de estos cielos moraba este una o un personaje que en general ellos consideraban que habían sido antepasados ellos las estrellas los consideraban antepasados muertos y estos personajes míticos destacados habían sido eochamanes o personas o personas de la comunidad destacada moraban en esos cielos y esto no tenía referencia en realidad con la ubicación que ellos tenían en el cielo fíjense lo interesante con el cielo del oeste asocian al personaje genu el viento viento obviamente ubicaban muy bien cuál era el viento dominante la lluvia lo asociaban con el cielo del norte el mar también no necesariamente estos cuadrantes van a tener van a tener la orientación exacta que nosotros les damos puede haber puede haber variaciones yo me hago esta pregunta al ver que asocian el mar con el norte Hosh la nieve la hacían morando en el cielo del sur y el cielo del este era como una fuente de allí ubicaban a a este personaje que era algo así como el creador esto es sólo una pequeña muestra de este discurso que asociaban al cielo esta esta cultura de cazadores recolectores que habitó estas tierras y si vamos a las estrellas acá también hay cosas interesantes y llamativas yo por lo general todos estos relatos uno los fue preparando a lo largo de los años para visitas escolares ¿no? y siempre que hay una visita y siempre que buscamos a Canopus que es la estrella que relacionaban con Casquel la estrella aparece más o menos siempre ahí muy cerca del cenit acá arriba y a Casquel es el nombre de un gigante en su momento devorador de hombres que fue ultimado justamente por el héroe de Schenglad que era Cuanip o sea esta asociación entre una estrella que casi siempre está cenital en los momentos propicios para la observación y Canopus quizás no sea casual listo Cuanip también es una cosa para destacar porque verán que Cuanip está repetido depende qué autor consulte o estos mismos autores depende de su informante algún informante asociaba a Cuanip con Antares y otros informantes asociaban a Cuanip con Betelgeus lo que si hay una cosa que es concreta es que tanto Antares como Betelgeus son estrellas rojas las estrellas tienen colores si uno presta atención se ven los colores de las estrellas y tanto Antares como Betelgeus son estrellas muy rojas y son estrellas muy brillantes y Akenos que es algo así como el primer Sheldon lo asocian con Alfa del Toro eso también me llama la atención porque Alfa del Toro es una estrella que siempre está baja es una constelación bien del hemisferio norte así que acá la vemos muy muy bajita acá faltaba la Luna ¿no? en todo ese relato y la Luna está muy presente y los Sheldon tenían una explicación para los mares en la Luna decían que eran cicatrices pero no se los voy a contar en esta oportunidad el tercer el tercer eje es la historia de las instituciones y la historia de la estación astronómica Río Grande tenemos la suerte de tener en el Tierra del Fuego una institución que hace astronomía la verdad que mirado así para atrás es una cosa muy buena principalmente para mí que me gusta vivir acá y y Leonard Euler o Euler en el siglo XVII este trabajando con el movimiento con la rotación de los cuerpos rígidos dice bueno a ver si un cuerpo originalmente o a posteriori los ejes de de simetría ¿no? coinciden con los ejes de inercia lo cual es bastante probable cuando un cuerpo no es homogéneo este el eje de rotación de ese cuerpo rotante tiene que cambiar respecto al cuerpo mismo dijo Euler siglo XVII y entiendo hizo también un cálculo para el caso de la Tierra y dijo el eje de rotación de la Tierra tiene que variar respecto a la Tierra misma y con un periodo de diez meses lo que no podía calcular Euler porque la teoría no lo permite es calcular la amplitud de ese movimiento ¿eh? no estamos hablando del movimiento del eje de rotación de la Tierra respecto a las estrellas que eso es la precesión y la anotación sino de una cosa un poquito más loca entre comillas que es que el eje de rotación de la Tierra está cambiando respecto a la Tierra misma instante a instante si uno con algún aparatito va y se posiciona en el polo y el eje de rotación pasa por uno y nos quedamos quietitos al instante siguiente el eje de rotación nos abandonó y va a pasar por otro lado este señor con cara adusta se llama Karlfried Kutzner propuso un experimento él trabajaba en en Berlín y dice vamos a hacer determinaciones de latitud porque si es cierto que el polo de rotación se mueve la latitud de un lugar tiene que cambiar dos investigadores antes que él uno alemán otro ruso también trataron de medir este movimiento astronómicamente la única forma que se podía en ese momento y encontraron variaciones del orden de las que predecía Euler pero no estaban seguros de poder atribuirla a este movimiento del polo entonces en el observatorio de Berlín se les ocurre que este hombre se queda en Berlín y a Marcuse lo mandan a Huayquiqui lo mandan a Ionolulu y Marcuse elige Huayquiqui para el lugar en que se van a hacer sus observaciones este es el primer astro turista me parece a mí este y no hay imágenes de Marcuse en en la web pero yo lo puse así como un señor grande sonriente porque me imagino que al poco tiempo de estar allí en Huayquiqui haciendo observaciones astronómicas este iba a estar así y Kuzner iba a estar así ¿no? y lo que encuentran es lo siguiente que efectivamente bueno Berlín y Hawái están separadas 180 grados en en longitud así que eran el lugar este Berlín era fijo a Marcuse otra Marcuse era se ve que era era viajero porque Marcuse visitó Chile y Argentina a posteriori de su trabajo en Hawái lo que encontraron fue este efectivamente cuando la latitud en Berlín aumentaba la latitud en Olulu disminuía casi exactamente la misma cantidad se confirmó lo que era Euler lo que decía Euler a partir de eso se organizó un servicio internacional para monitorear la rotación de la tierra y el movimiento del polo movimiento un efecto colaboración internacional que no se detuvo ni siquiera durante las guerras mundiales todos los observatorios que tenían posibilidad de hacer observaciones determinaciones precisas de latitud y luego de longitud contribuyeron durante décadas ya más de un siglo al monitoreo de la rotación de la tierra en el movimiento del polo por eso surge la idea en fines de los 60 de instalar en el sur una estación astronómica río grande y finalmente unos 10 años después de tener esa idea se concretó la instalación de la estación astronómica río grande ese instrumento que está ahí se llama astrolabio de Danjón Danjón fue creo que es el astrónomo francés más importante del siglo XX y ese instrumento en particular el que está ahora en río grande en una caja porque las observaciones astronómicas con este instrumento cuando las concluimos en 1999 también tiene una historia muy particular que tampoco se las voy a contar ahora muchas gracias gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.